También le tenía que haber preguntado, pero vamos a ver, señora vicepresidenta de Transición Ecológica, ¿cómo narices es eso de que el coste más alto, variable más alto, todos los demás, aunque su coste variable sea cero, por ejemplo el de los aerogeneradores, que es cero, el coste variable marginal, ¿por qué se le paga 80 euros? ¿De dónde sacan eso? Bien, a partir de ahí el tema, ya comprenderán ustedes, que es disparatado, es el único país del planeta donde se calculan los costes de esta manera, pero ya entenderán ustedes que calculándolos así puede suceder cualquier cosa, pero cualquier cosa, porque además el coste marginal de los ciclos combinados siempre, siempre es necesario, por una serie de razones técnicas que no voy a entrar ahora, por ejemplo, pero una muy rápida que pueden comprender fácilmente, el viento sopla cuando sopla y el sol, digamos, luce cuando luce, y cuando no luce ni sopla el viento, pues se tiene que utilizar los ciclos combinados de gas. Bien, entonces, se dan cuenta ustedes, señoras y señores, del lío que tiene montado esta gente, pero luego viene el segundo lío, que viene de aquí, vendría todo, porque si no fuera por esto, el tema estaría, digamos, dentro de unos límites asumibles, que es, señoras y señores, el coste del CO2, el coste del CO2 es el coste de contaminar por la cantidad de CO2 que arrojan a la atmósfera, en este caso concreto, los ciclos combinados de gas, que arrojan muy poquito, pero arrojan. Los 80 euros por megavatio hora marginales de los ciclos combinados de gas, ca swoją dichos con cinco de hörmones… ụcula, Loris and Gal gateño. Estoy preparado con estos ciclos.